Las hormigas marchan Las hormigas marchan de uno en uno, hurra, hurra Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra Las hormigas marchan de tres en tres, la pequeña a un árbol se subió Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña varama a recoger Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de siete en siete, hurra, hurra Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra Las hormigas marchan de nueve en nueve, la pequeña ve que hora es Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Bum, 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 bum Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita en finales Y todas marchando van hacia abajo para oír de la lluvia Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, 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 hurra Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, 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 hurra